Hoy vamos a armar una Activar Status Powerboot que es una paleta que puedo usar tanto un jugador que ha entrenado bastante como un principiante porque tiene mucho feeling y también tiene potencia es una paleta que tiene una cabeza más o menos grande que es un milímetro más grande en los costados y arriba que el normal de las paletas el mango es relativamente grande también y bastante cómodo tiene un peso bastante balanceado pero al tener una cabeza un poquito más grande queda un poquito más pesada que otras paletas normalmente porque ocupa más superficie de la goma tiene una linda flexibilidad y bastante vibración que da mucha información en la mano por eso también es muy útil para principiantes o para jugadores que quieran jugar con algo que le da mucho feeling, siempre van a saber dónde pega la pelota y facilita el topeo al ser tan flexible por lo que se nota en la madera que tiene superficie de madera que se llama limba está bastante bien estacionada, o sea que tiene una buena calidad voy a utilizar pegamento de HS número 15 que es uno de los mejores del mercado junto con el Itaku y el Butterfly y vamos a poner dos gomas PF450 que son gomas elásticas uno podría decir que son básicas pero han evolucionado tanto que tiene una elasticidad, la esponja que hace que la pelota salga despedida bastante bien y la pegajosidad que tiene fricciona mucho es decir ayuda a dar mucho efecto a la pelota son unas gomas de entrada digamos para principiantes pero la puede utilizar un jugador un poquito más avanzado también porque tiene mucho control, la verdad es que son una joya era un piso antes Este pegamento no se seca tan rápido, o sea que te permite distribuirlo por toda la madera sin que haya problemas ahora con que se seque y estés pegando la esponja al pegamento que ya está. Es decir que tiene un tiempo de secado muy interesante, hay otros que ya estarían más o menos secos y empezarías a generar problemas ahí, este te da tiempo a pasarlo con tranquilidad y después se comienza a secar, o sea que la verdad que en ese sentido es perfecto y el día que tenés que despegar las gomas salen enteras sin ningún problema, queda todo el pegamento en la goma y nada en la madera, o sea que la verdad es que es ideal, pega muy bien, pega fuerte, así que no veo que se necesite otra cosa. El linitaku también es así, pero es más denso, creo que es un poco más denso. Quizás pegue más fuerte, no lo sé, con este es suficiente. Ahí está, vamos a esperar que seque. Y de paso ya que estoy, voy a pegar una Raxa 7 blanda en una nitaku acústic, que del otro lado tiene una Raxa Z negra extra dura que me gustó mucho. Así que vamos a estar haciendo esa prueba, porque nunca jugué con Raxa 7 blanda, dicen que es muy bueno. Para el revés, lo voy a probar. No es una goma pegajosa, pero dicen que tiene caucho natural en la superficie, que eso ayuda mucho con el grip, o sea el agarre de la goma, y ya veo evidentemente que es bastante blanda. Cuando presiono acá, se nota. Tampoco es exageradamente blanda, no me parece exageradamente blanda. Las gomas que no son pegajosas traen siempre un papel cubriéndolas en vez de un nylon pegajoso, como si traen estas otras PF4. Ya está seco el pegamento en la Stratus, porque no pega a los dedos, así que vamos a pegar la goma. Roja, negra. No. 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 Bien, la goma nebra pesó 93 gramos cortada para la cabeza de esta paleta, perdón, 53 gramos, dado que la madera pesaba 86 y ahora pesa 139, o sea que pesa 53 gramos la goma negra. Acá vamos a pegar la goma roja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal? Me pareció la Raxa 7 Soft en el revés. Espero que les haya gustado el video. Soy Marco Julián Meti. Me dedico al tenis de mesa acá en Junín, provincia de Buenos Aires.